10 de la mañana, 35 minutos. Tenemos una actual temperatura de 12 grados y una humedad del 78%. Mientras tanto los oyentes se sigan comunicando, ¿eh? Así es, a nuestro contestador del 48-35-83. Recuerden, estamos jugando por los sorteos del Día de la Madre. Jorge, ¿cómo estás querido? Buen día. Buen día Danilo, buen día a todos. Y bueno, bien, acá en un viernes especial porque es fin de semana. Porque el fin de semana es el Día de la Madre y el lunes es feriado. Así que tenemos, nos estamos preparando para... Tenemos la fiesta del mate. La fiesta del mate, sí. Ojalá acompañe el buen tiempo que parecería ahora como que... Sobre todo usted en la fiesta del mate, ¿no? ¡Epa! No, vos te estaría diciendo. Te iban a celebrar bastante bien. Mañana campestre, le dicen ustedes. Nosotros mate todo el año. Puro mate. ¿Sabés cómo le dicen a Jorge Lisqueti? ¿Cómo? Mi amigo Jorge Lisqueti. ¿Cómo le dicen? Le dicen esqueleto de gato. ¿Por qué? Lo único que se le nota es la cabeza. ¡No! Sos jodido con Jorge. Mi amigo Jorge Lisqueti. Después de esto no me alquilá en ningún lugar más. Siempre me está picoteando. Bueno, como lo teníamos previsto, está con nosotros, aquí en el estudio de la radio, la intendente municipal, Fernanda Antoniejevic. Fernanda, buen día. Gracias por venir, ¿eh? Buen día, Danielo. Buen día al equipo. Está colorado, Jorge, ¿viste? Sí, lo que lo cargó. Sí, sí, se puso colorado. Estoy con 16, 17 de presión. Bueno, no te vas a descomponer acá, te pido, por favor, ¿eh? No. Lo que lo transmitimos en vivo. Vos sabés que estas cosas son las que me relajan, por eso vengo. Ah, bueno, está bien. Son las que me sacan de contexto del laburo. No le digas más nada, a ver si le subo veinte. No, no, relajate, Jorge. Sol mejor, no tenés cabeza grande. Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo vivís estos días, estos últimos días, si bien? No como candidata, pero digo, bueno, defendiendo el espacio político de Cambiemos en Varadero, que obviamente hoy te toca liderar y conducir los destinos de esta ciudad. Bueno, bien, con mucho trabajo. En realidad, más que por la campaña, porque como creo que en alguna otra entrevista habíamos dicho, vamos a tener todo el pueblo roto, incluso para las elecciones, porque estamos en un proceso de transformación de muchos lugares de la ciudad. Con obras que son incómodas, que son complicadas, pero que cuando se terminan realmente son una enorme satisfacción para nosotros como equipo de gobierno y para el vecino y para la gente. Con respecto al tema de las obras, uno puede ver, bueno, la obra de la calle en Chorena, que ya va muy avanzada, pero sabés que hubo algunos contratiempos con la obra del barrio Bernabé y muchos vecinos, obviamente, al anunciarte estos días que ibas a estar aquí con nosotros, nos preguntaron, bueno, ¿en qué situación está esa obra? Bueno, justamente ayer tuvimos dos reuniones con vecinos de Bernabé. La obra nos pasó un poco lo mismo que con Pueyrredón. Cuando estaba casi listo para tirar el pavimento, tuvimos un problema porque no estábamos de acuerdo como municipio con el estado de las bases sobre las que se tenía que tirar el pavimento. y las empresas, obviamente, quieren ganar más y nosotros como municipio tenemos que hacer que las cosas se hagan bien, más allá de los apuros electorales, porque ahí en Pueyrredón justamente teníamos las PASO encima y cualquier intendente hubiera deseado que estuviera pavimentado antes de la elección, pero bueno, la realidad es que no estábamos conformes con el trabajo, mandamos a hacer análisis de laboratorio y planteamos que en ese... o sea, si tiraban pavimento de esa manera, nosotros no certificábamos, se paró la obra, los vecinos estuvieron un mes empantanados, porque el tema es que cuando uno está para tirar pavimento o haciendo el trabajo previo al pavimento, hay que descalzar y en el caso de Malavia y Santa María de Oro fue mucho peor porque hubo que descalzar la calle, bueno, Pueyrredón también, la calle se descalzó más de medio metro en Pueyrredón. Y hubo que hacer un trabajo hidráulico importante en ese sector, ¿no? Exactamente, y en Malavia y Santa María de Oro en parte tuvimos que descalzar un metro la calle porque se hizo un estudio hidráulico de Cuenca, no de esas dos calles solamente, sino de todo el barrio que son 45 manzanas, porque si no después la calle... O sea, los vecinos de Bernabé, que es todo el barrio, digamos, desde Teófilo Rosel hasta Antártida y desde Colombres o Bernabé de San Martín hasta Paso, saben que es un barrio complicado con la salida del agua porque es un barrio que es muy llano y, bueno, había que buscar soluciones hidráulicas porque si no uno tira pavimento y es lo mismo que nada, porque al poco tiempo eso se rompe porque se arman lagunas, ¿no? Fernanda... Y la verdad es que ahí tuvimos problemas con la empresa, un problema que tiene que ver con los costos que se fueron disparando, digamos, entre que el proyecto se inicia hasta ahora y, bueno, una empresa que pretendía una redeterminación de precios que el contrato no... No lo establecía. No lo establecía y que de hecho no se hizo. Así que, o sea, la empresa, como le expliqué ayer a la gente del Bernabé, sigue siendo la misma. Ellos subcontrataron una cooperativa de servicios viales que está dentro del marco legal, digamos, pero nosotros la relación contractual que tenemos es con Vialme, que fue la empresa que ganó la licitación, que sigue siendo la responsable de la obra y la obra ya está reiniciada. Por ahí, con un poco de suerte, la semana que viene estamos ya empezando a ver el pavimento. La obra es una obra enorme porque no tiene... O sea, el pavimento lo que hace es conectar por calles troncales, digamos, el centro de la ciudad hasta el límite y, por supuesto, lo que busca es alivianar el tránsito sobre Bernabé de San Martín, el tránsito residencial, si se quiere, para dejar Bernabé como una salida justamente más de tipo industrial o hacia la ruta al camino del Bajo Alsina, ¿no? Pero además esa obra contempla el cordón cuneta en las 45 manzanas, o sea, parte tiene, por supuesto, pero digo, el cierre de cordón cuneta, el cierre de agua, el cierre de cloacas, el cambio de iluminación, que va a haber iluminación LED, plazas nuevas, la... La subestación de gas. No está dentro de la obra de Bernabé. Lo que sí hablamos con los vecinos, que Bernabé termina siendo esas grandes 45 manzanas, pero le llamó Bernabé porque es linda con la calle Bernabé, con una de las calles de Bernabé. Termina siendo un barrio que fue muy beneficiado con obras y las obras son muy incómodas. La obra de la planta reductora de gas es una obra que se hace en el barrio, en la plaza de los intendentes, por cómo venían los troncales de gas, pero en realidad es una obra que beneficia a 2.000 residentes de Varadero, no necesariamente los del barrio Bernabé, porque esa obra va a permitir ampliar las redes de gas que quedaron sin posibilidad de conexión desde hace mucho tiempo, justamente porque la red no tenía presión. Entonces también esa obra es complicada porque uno ve toda la chanchada que se hace hablando en criollo, tienen también la obra de la AOT, las viviendas que hace el Instituto de la Vivienda, pero a través del sindicato de la Asociación de Textiles. Y bueno, la realidad es que nosotros sabemos que la obra va a terminar y va a terminar bien, que este tiempo de espera tuvo que ver, sí, con cuestiones propiamente de inconvenientes que surgen en una obra tan importante, que yo les decía, es como nos pasa cuando uno contrata un albañil y después te dice, bueno, no, arreglamos 10, pero queremos 12, y si no, pagámelo y después vemos como... No, la verdad que nosotros tuvimos una postura muy, digamos, correcta, pero a su vez dura con la empresa, es decir, nosotros pagamos a medida que esto se certifica, porque si no, nos pasa como en el camino a Portela, se hace un anticipo de obra, la empresa tira dos baldes de cemento, desaparece con la plata encima, y uno después no tiene a quién cobrarle si no hace un juicio. Todo ese proceso, por supuesto, lleva un tiempo en el que uno decide si la obra va a continuar o terminamos con un juicio, gracias a Dios. Acá la obra ya está reiniciada, regularizada, y bueno, los vecinos lo ven, no es que en ningún momento acá se habló de que la obra se iba a dejar abandonada ni que no íbamos a cumplir, digamos, con una obra que ni siquiera fue una obra que nosotros teníamos la obligación de hacer con relación a otras, ¿no? La obligación, por supuesto, siempre es de un Estado que tiene que estar presente y tiene que estar mejorando, pero tampoco era una obra que nosotros habíamos prometido. Y la verdad es que creo que es una obra fundamental para la ciudad, no solamente para el barrio, porque lo que vamos a hacer, en definitiva, con eso es ampliar el casco céntrico hasta el límite del pueblo. Yo sé que la gente del barrio Bernabé va a estar orgullosa de su barrio en unos meses, ya vio las mejoras de esta calle que realmente había quedado como una pileta, porque si uno descalza la calle y no tiene salida de agua, porque las calles transversales están mucho más altas todavía, ¿se entiende? Y eso obviamente era una pileta y en el medio se surgió este problema con la empresa de negociaciones donde el municipio no se puede meter porque la obra está contratada, donde la empresa decía yo en estas condiciones, sigo o no sigo, que hacemos esto, que hacemos aquello, que hacemos lo otro, y en el medio quedaron los vecinos de Rehenes de una situación totalmente indeseable, que por supuesto pedimos disculpas, pero son cosas que pueden ocurrir. La gente de Puerto Redón le pasó exactamente lo mismo. Y nos decía, ¿pero qué? ¿No van a traer el pavimento? Sí, lo vamos a traer, pero lo vamos a traer cuando las cosas estén bien hechas, porque no es dejar contento al vecino que se saca la ansiedad y se saca la incomodidad por sobre todas las cosas, porque la verdad es que hay que bancarse, estar en el barro previo al pavimento, porque no es el mismo barro que uno puede estar acostumbrado todos los días donde uno tiene un mejorado, un entoscado, que a veces no se puede ni entrar caminando realmente. Bueno, y hoy los vecinos de Puerto Redón están felices y contentos con la obra, porque la verdad que quedó muy bien, pero bueno, trae estas incomodidades. Te quería apuntar específicamente la relación empresa-contratista con el Estado. Cuando hablo de Estado hablo nacional, provincial y municipal en cuanto a relación de contrato. ¿No tendría que evaluar un llamado a licitación con valores mucho más reales a lo que generalmente hace el Estado y que después causa estos problemas que las empresas se ven por pasar un valor bajo para tomar la empresa, después no le alcanzan los costos? Porque eso no es un problema puntualmente de ahora, es un problema existencial, que incluso sucede, disculpadme que termine, cuando yo veo la copa de leche para los jardines a los que llegan al Consejo Escolar, decir dos, tres pesos parece irreal. Esto no ha nada que ver una cosa. No, 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 pero te quiero decir que también se maneja un valor que sabemos que no es... No, no, pero acá no estamos hablando... A ver, las obras tienen un valor real, uno no busca tener el valor preciso. En el caso de Bernabé fue una obra que se empieza a conveniar con el Ministerio el año pasado y fue un año muy particular. Y una situación de las empresas viales muy particulares, pues vemos que el año pasado la obra pública estaba muy abajo y que ahora de repente con toda la reactivación que hay es un año especial porque las empresas prefieren por ahí, entre hacer una obra muy ajustada, tienen para elegir. ¿No se maneja lo electoral también? No, no sé si es lo electoral. Yo creo que tiene que ver con el crecimiento de la construcción y de lo que es obra pública en el país, ¿no? El crecimiento en cuanto al aumento que hubo, el desfasaje por ahí entre el momento de la licitación y el momento de la realización. No, a ver, el crecimiento de la obra pública en general, ¿qué significa? Que la empresa que el año pasado tenía las máquinas paradas, tomaba una obra aunque no tuviera altos márgenes porque es mejor que tener la máquina parada. Este año tiene donde elegir poner la máquina. ¿Por qué? Porque hay obra pública por todos lados, porque uno sale y ve que está la ruta 7, que la 8, que la 9, que la 51, está todo en movimiento, entonces lógicamente no es la misma situación la de las empresas el año pasado que las de este. Las licitaciones se hacen con precios reales, esto de la copa derecha no tiene nada que ver con lo que es obra pública. No, no te digo por otros, por ejemplo, porque escucho los valores por ahí de... No, no, pero no, una cosa es lo que te fijan por cada chico, por ejemplo, el valor que ahora se duplicó, pero de todos modos cuando la licitación sale, no sale más barato de lo que vale la leche en el supermercado. Esto está... Si no, nadie la vendería, porque acá, por más que uno quiera colaborar, no hay nadie que venga a perder plata, ni al Estado, ni al no Estado. Y las licitaciones salen... Nosotros lo que hicimos en realidad fue abrir el registro de proveedores para que todos se puedan presentar y de hecho cuando vos ves, no sé, tenemos 30 licitaciones en marcha y todos los proveedores son distintos. Lógicamente, en el caso de Bernabé, que era una obra tan compleja para... Porque nos pasa, por ejemplo, en Anchorena. En Anchorena dividimos la licitación para que haya más posibilidades de que más gente se pueda presentar de distintos rubros, de rubros específicos, que con eso se baja mucho el costo. Porque de repente, qué sé yo, dividimos, una cosa fue veredas y calle, otra iluminación, otra parquización, en la costa lo mismo, y haciendo también pliegos más chicos para que empresas locales se puedan presentar, que también nos interesa. En el caso de Bernabé era muy complicado porque tenías que coordinar agua, cloaca, cordón cuneta, pavimento, luz, un montón de cosas que por ahí era más difícil de subdividir en una obra tan grande, porque se te para una y se te para toda la obra. ¿Cuánto tiempo tiene desarrollo la obra? Un año y medio, y llevaremos tres meses. Y además, bueno, tuvimos la mala suerte de un tiempo terrible porque, como hablábamos con los vecinos, y repito, o sea, el tema de la tosca, lo repito para todos porque la tosca se necesita en un montón de lugares. Primero que la tosca es un mineral, o sea, en este caso cuando hay una empresa es un problema de la empresa, pero también la empresa se encuentra que contrata por ahí para sacar en una tosquera y cuando llueve se inundó la tosquera, no podés entrar a las máquinas, te hay que esperar cuatro días que la tosca oree un poco porque si no no se puede levantar y a los cuatro días volvió a llover y otra vez el mismo proceso. Eso nos pasó a nosotros como municipio durante estos tres meses que fueron tan complejos con el tema climático. Además de un recurso que se termina y que va a haber que buscar... No hay tosca en ninguna parte, ¿no? Y que la calidad de la tosca no es la que uno elige, es la que hay, es la naturaleza. Por eso estamos también trabajando tanto mientras conseguimos con el rap, con el fresado. Si hoy me contaban en calle Martín de Gainza, creo que estaban haciendo también un... Nosotros hicimos un plano de la ciudad con todas las calles troncales, digamos, y las más complicadas, las que no se pueden resolver de otra manera, priorizando, digamos, esas calles. Y a medida que tenemos rap, la idea, por supuesto, es que todo varadero tenga rap, o sea que nos olvidemos de las calles de tierra. Pero también el rap es un material que hay que conseguir, que tampoco está... Y hay que mantenerlo también. Y hay que mantenerlo, claro. Por eso ahí con el rap es muy interesante el trabajo que en algunos barrios va a ser los vecinos, ¿no? Sí. Que le ponen... Nosotros no lo hacemos porque es mucho más difícil mantenerlo cuando se le hace el tratamiento del aceite y la cal, es mucho más difícil que no se posee que cuando no lo tiene. Pero bueno, hay vecinos que se dedican, que lo hacen, y que no solamente lo hacen, sino que después juntan con una palita, el que se va por el... Sobre todo en los lugares que hay cordón cuneta, y lo vuelven a poner en el pocito, y le vuelven a poner aceite, y ahí tenés calle para muchos años, ¿no? Fernanda, ya que estamos en el barrio Bernabé, San Martín, te he trasladado un cachito más a la izquierda, mirándolos de... Viniendo desde Isisa para acá, sobre el loteo ahí del barrio La Igualdad, la usurpación, eso. ¿En qué situación estás? Porque vi que esta semana hubo protesta nuevamente al respecto. Bueno, ahí la situación es que hay una denuncia por usurpación, que está interviniendo, creo que el expediente pasó a la justicia federal, y la realidad es que, como yo le dije a los chicos que están en los terrenos usurpados, la mayoría son gente joven... ¿Son de varaderos todos? Sí, en su mayoría sí. Por lo menos los que iniciaron la toma, yo estuve en ese lugar el martes, posterior a ese jueves, que estuvimos a la noche, visitándolos, viendo cómo vivían antes, porque la propuesta del municipio, ¿cuál fue? Buscamos la forma de mejorarles la situación anterior a la toma, pero nosotros no tenemos ninguna posibilidad ni ningún interés en otorgar terrenos a quien tenga la actitud de ir a tomarlo, digamos, porque si no esto es muy sencillo, nosotros tenemos un problema gravísimo de terrenos en varadero porque el municipio se quedó sin terrenos libres para construcción en cantidad, por supuesto. Quedan algunos terrenos sueltos que están destinados o para un destacamento o para una sala, que bueno, eso... o para un jardín, bueno. Pero no tenemos manzanas como había antes, completas, donde uno podía parcelar y generar un plan de terrenos. ¿No tiene previsto el municipio adquisición de tierras pensando en el futuro? Eso era un poco las cosas que el otro día Morales te remarcaba que te había dicho. Sí, bueno, pero a ver, desde lo ideal está bárbaro, vos sos martillero, explícame a ver dónde tenemos terrenos para comprarlo en forma privada, no municipal. Y el privado no encuentra, imaginate que el municipio, obviamente nosotros tenemos que ser un... estamos trabajando con el tema del aeroclub, que esos terrenos son municipales y tenemos que encontrar la forma de que el aeroclub encuentre su lugar y que eso devolverlo a la comunidad porque es nuestro máximo capital en tierras, digamos. ¿El municipio estaría dispuesto a comprar al aeroclub una parcela en un lugar determinado? Hay que buscarle la vuelta porque tampoco nosotros tenemos partidas para comprar terrenos. Y la compra de los terrenos, vos lo sabés bien, Jorge, desde el municipio es muy complicado. Tenemos un problema, por ejemplo, con el terreno que estaba usando el jardín de Santa Coloma, que Caco Montesanti en su momento lo quiso comprar, había problemas de papeles, la municipal no puede comprar si no están todos los papeles en orden. Pero aún estando los papeles en orden, hace un año que nosotros estamos dando vuelta, no dando vuelta, con el interés teniendo la plata para comprar el terreno y la realidad es que la ley orgánica de municipios y la ley de contabilidad establece una serie de pasos burocráticos que son tiranos porque al momento de seguir todos los pasos viene un privado y te lo compra y se acabó el negocio. O cuando se aprueba la valorización de la manera de las otras. Claro, bueno, en el caso de Portela, primero todavía no tenemos aprobada la evaluación del Banco Provincia, pero si el Banco Provincia seguía por la evaluación fiscal no vamos a poder comprar nunca nada. ¿Se entiende? Entonces es muy difícil. Por eso fíjense que el municipio en general tuvo tierra siempre o desde terrenos fiscales originarios o desde las donaciones que hacen vecinos de la ciudad por ahí a cambio del pago de impuestos. Así que bueno, es un gran tema el de los terrenos. También me parece que hay que empezar a pensar en alguna cuestión público-privado diciendo bueno, vendemos una parte de esto para que el desarrollador compre el terreno donde el aeroclub tiene que ir, por ejemplo, en el caso del aeroclub o en otros también o disponer terrenos que tienen un valor importante y que pueden subastarse porque esto de vender terrenos como se vendió hasta ahora donde venía yo, Juancito, y decía quiero este terrenito y se lo vendíamos en 2 pesos perdiendo capital y patrimonio municipal no va más por lo menos conmigo no va más. Además hay otro tema de infraestructura después también, ¿no? No solamente tener el terreno. No, pero a ver, mucha gente acá hizo muchos negocios con los terrenos municipales. Olvídate de la gente pobre que lo necesita. Acá hay gente que ha hecho negocio comprando en 2 mangos un terreno municipal. Hoy yo tengo un terreno municipal que cuesta por lo menos 200.000 dólares. ¿Qué le voy a decir? Vení Marcelito a pedir comprarlo y te lo tasamos a valor fiscal o lo pongo en una subasta pública y lo vendo al mejor postor. Y con eso salgo a comprar otro. Y lo que no se ha trabajado a conciencia lamentablemente fue en una ordenanza que genere un banco de tierras municipal con los loteos. Tenemos la ley de hábitat, la posibilidad de trabajar con la plusvalía, que parte de los loteos sean para... O sea que un porcentaje de las tierras por el valor que... O sea el municipio genera mucho más valor en un loteo con un acto administrativo. Porque un pedazo de campo pasa a valer valor terreno. Bueno, entonces un porcentaje de ese campo que uno revalúa solamente por el hecho de decir de esta zona que era rural pasa a ser urbana, que venga a la municipalidad y que la municipalidad pueda... En eso Marcelo Elmer presentó una ordenanza que incluso me dijo que estaba trabajando y yo le pasé un modelo. Hay que ver cómo está eso en el Consejo Deliberante. Pero hay que trabajar a conciencia. Acá la verdad que con las tierras tan a poca conciencia se ha trabajado y tenemos más de mil casas sociales sin escriturar. Bueno, comienza el censo la semana que viene. Ah, bueno, ahí aclaro a la... Tenemos un lote de 480 viviendas que no está subdividido. Que es todos los Bernabé. De Pringles para Antártida Argentina. Y no está subdividido directamente. ¿El barrio sur también? El barrio sur, no, es otro tema que tiene. El hídrico no está escriturado, pero los Bernabé no están subdivididos. O sea, porque una cosa es que no esté la escritura, porque... Y otra, yo me comprometí personalmente ante el presidente de la nación cuando planteamos el tema del barrio Bernabé a conseguirle la escritura a cada titular antes de terminar la obra. Entonces, imagínate que van a volar cabezas y primero la mía y las escrituras se van a hacer, sí o sí, por ahora, del presidente de la nación. Pero, ¿qué pasó en todo este tiempo? ¿Por qué? Porque esto fue intencional, que no se hagan escrituras para que la gente sea rehén de estar en su casa o que venga uno y que le pegue una patada. Porque la verdad es que no te podés morir tranquilo. Porque vos te morís y no sabés quién le va a quedar la casa. Fernanda, ¿cómo solucionan? Porque sabemos todos que hay situaciones irregulares en cuanto a que han vendido, han cambiado los titulares porque vivía una familia y hoy hay otra. ¿Cómo van a hablar al respecto de eso? El que está haciendo un gran trabajo y lo quiero mencionar es Marcelo Rociere, Patricia, Néstor, de la Dirección de Catastro y de la Dirección de Tierras y Regularización Dominial, porque hace un año que venimos trabajando con esto. La Subsecretería de Tierra de la Provincia viene y hace el censo y pide los papeles. Esas casas no se pueden alquilar, no son para quien tenga otra casa, si se entregaron mal no sé qué va a pasar, pero nosotros lo que vamos a hacer es regularizar todo. ¿Se le va a escriturar al adjudicatario? No, por eso van a ver quién está viviendo, porque si vos sos adjudicatario y te adjudicaron tres casas y tendrás que perder, ¿qué va a ser? A ver, esto ocurre muchas veces, o sea, son casas que no se pueden alquilar. ¿Y en el caso del adjudicatario que la vendió? Bueno, el que la compró probablemente tengan esos boletos que van a solicitar en el censo, demostrando que hizo un intercambio, porque también es lógico que vos en 30 años hayas querido cambiar tu casa, comprarte una más grande, tuviste más chicos. Es un tema complejo porque... No, bueno, pero también existió la viva del negocio, aquel que le adjudicaba la casa la terminó vendiendo. Más allá de la adjudicación de la casa que en su momento se hizo un listado, a ese listado le correspondía una lista de suplentes, de las cuales se lo vio... Nunca se respetó. Y se lo dejó de lado y esas personas adjudicatarias empezaron a venderla, a transferirla, a dársela al primo, a la sobrina. Es situación irregular. Bueno, lo que queremos hacer es regularizar todo eso. Como yo siempre digo, si yo me pongo a mirar para atrás, no puedo avanzar un paso. Entonces, dar una vuelta de página, regularizar todo esto, dar una vuelta de página y mirar para el futuro. Y que la gente también sepa, porque nosotros ahora estamos ya cerrando el tema de las 80 viviendas en la estación, que van a ser en Torres, justamente porque no tenemos tierra. Imaginate que... ¿En qué lugar? ¿En el centro cultural Néstor Kirchner? No, en el centro cultural ni en la parte verde del centro cultural, en la parte del fondo. Y tenemos otro lugar también, que no voy a decir cuál, porque capaz que alguno me manda, viste, a que lo tomen también, porque la verdad que en campaña electoral es mejor no hablar de ciertas cosas, viste. No, y si es la realidad. ¿Cómo fue la gente al lugar, que era el único lugar que estaba no adjudicado? ¿O crees que alguien le brindó la información? Pero lógico que le brindó. ¿Cómo no le van a brindar la información? Si al lado hay dos manzanas y no se fueron a esas dos manzanas, que son privadas. Se fueron a la media manzana que quedaba sin adjudicar. Más claro, échale agua. Que ahora tenemos problemas, porque esa media manzana era un espacio verde que estamos trabajando para hacer una escuela, porque necesita varadero, porque tenemos la autorización de la provincia para hacer una escuela nueva secundaria. Imaginate ese barrio todo lo que necesita, porque vos tenés igualdad. Ahora llegamos con la obra a los más de 180 lotes de los sindicatos unidos que se entregaron hace 5 años, que era un pedazo de campo, porque no eran terrenos. O sea, si vos no tenés agua y no tenés luz, tenés un pedazo de campo. Ahora logramos que Edena haga la obra de luz y nosotros la de agua, porque los sindicatos también dijeron que ellos se encargaban de la obra de luz y nunca pudieron hacerla. Sobre ese espacio verde van las torres de media presión, que lleva la ampliación de red para ese lado. Así que bueno. Vos sabés que... Disculpame. No, solamente que me explique un cachito más, porque me quedo picando lo que hablaste de la edificación de 80 viviendas que van a ser en torres en el barrio, vamos a ponerle tobares para... Sí, una especie de condominio, viste, de los modernos que... Pero cuando hablás en torres, que hablas dos pisos, tres pisos. Tres pisos, sí, tres pisos con viviendas para personas con discapacidad. O sea, un proyecto moderno de casas en departamentos, digamos. Está bien. Lo que decías recién, porque casualmente temprano hablábamos con un vecino que sabía de que vos ibas a estar aquí, y nos contó el caso de una familia, una mamá soltera con dos chiquitos que tiene una edificación en ese lugar, Santos Vega en 1800, y nos decía que ella quedó en el medio de dos viviendas, construyó su vivienda, pero las dos viviendas de al lado tienen electricidad y ella todavía no puede acceder al servicio, hace tres meses que está dando vueltas con esto, porque según desde la empresa EDEN le dice que la municipalidad tiene una deuda con la empresa y por ende no le pueden hacer el traslado. Y por otro lado hay que falta un cableado, pero lo que no se entiende es por qué los vecinos tienen luz y ella no. Primero, la municipalidad no tiene ninguna deuda con ninguna empresa. Si estamos hablando de estos terrenos de esta zona, el problema es que ya no hay, es como con la red de gas que hablábamos antes, que no se podía seguir extendiendo porque no había presión de gas, si ahí siguen enchufando una casa más, se baja la tensión de toda la red y deja sin red al resto. Por eso es necesaria esta obra de luz, en este caso, que le va a brindar la posibilidad a todos estos vecinos y los que se sumen el día de mañana de tener luz como corresponde, porque la luz tiene que tener una determinada tensión, como el gas la presión, entonces, y vos decís, sí, y bueno, pero estos dos tienen, pero yo justo me quedé. Y bueno, capaz que era justo donde marcó que se terminaba la tensión. Claro, pero lo extraño es que construyeron todos casi a la misma vez y digamos justo la vivienda del medio es la que queda sin electricidad. No, habría que ver el caso puntual, pero por deuda de la municipalidad te puedo asegurar que no es. Seguramente tenga que ver con esto, que en un momento Edén dijo, bueno, acá se cortan las conexiones porque no tenemos más tensión y justo la señora quedó, no importa en qué lugar, si era capaz que la pidió después a la conexión y que va afuera. De todas maneras, hay una conexión social que más allá de aquellos que no puedan justificar un contrato de alquiler o la propiedad, hay veces se la entregan. Pero no, pero está hablando que tienen todos los vecinos. Sí, pero si no hay red, no hay red. Claro, si no hay capacidad de la red, no hay capacidad. Pero sí, obviamente después el monotributo social está alcanzando a una de cada tres familias, o sea que esto también hay que decirle a la señora que tenga en cuenta de pedir la conexión que corresponde. Porque a veces Edén mira para el costado, no te informa mucho. ¿Quieres cobrar? Fernanda, se ha empezado, estamos tirándote todas buenas ahora, todas obras buenas, después te preguntaremos por algunas que quedan. Empezaste por Bernabé, que no era la mejor cita. Y bueno, pero escúchame una cosa. Ya la arreglamos por lo menos. Pero Fernanda, tenías una buena noticia al respecto. Sí. No fue una... Ustedes no sabían, pero yo tenía una buena noticia. No, 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 sí, estuvo Martín Genú el sábado conmigo y ya nos estaba informando al respecto de esto, incluso hablamos también de alguna... Siempre, siempre que hablamos de obras las noticias son buenas porque es muy difícil. Alguna cosita que tuviera algún problemita con la UOCRA, por el tema de la cooperativa, pero bueno, lo dejamos por dado porque si no nos vamos a ir toda la mañana con este tema. Comenzó el reafaltado de René Simón y de Malavia, ¿no? Sí, ahí tenemos 30 cuadras. Bueno, todo el boulevard de René Simón, todo el boulevard Malavia, que está realmente detonado. Lino, Teófilo Rosel, frente al hospital que también hay un pozo que si venís distraído desaparecés y que ha levantado hasta el cordón cuneta, que es un pozo que no se puede arreglar. Como pozo no se puede arreglar, lo intentamos el año pasado y lo que vamos a hacer ahora es reclamar, o sea, reclamar es levantar... Exactamente, eso hasta levantó el cordón cuneta, eso tiene un problema de base gravísimo que evidentemente con el tiempo se ha llenado de agua y debe estar pasando algo ahí abajo, como nos pasó acá también, no sé si se enteraron, ustedes que se enteran de todo en Anchorena, después les cuento. Porque el pavimento no ha tenido mantenimiento durante mucho tiempo, entonces no ha habido tomado de juntas, no se impermeabiliza, y la verdad que abajo se encuentra con cualquier cosa. En este caso lo que necesitamos en Lino Piñeiro es, en Teófilo Rosel, siempre cambio los nombres, es reclamar, esto que significa, va a venir una máquina, estaba llegando en estos días, grande, que lo que hace es romper todo lo que hay y levantar, y después se hace otra vez la base y otra vez el pavimento, o sea, son soluciones definitivas, que son caras, porque es una obra de 16 millones de pesos, esto lo digo porque la gente por ahí dice, ¿por qué empiezan acá y no empiezan allá? Obviamente nosotros sabíamos que una de las grandes prioridades de la ciudad es sobre todo porque es entrada y salida del hospital, y estaba todo detonada la entrada y salida del hospital, porque no se puede ir por Malavia, no se puede ir por Darragueira, Colombre es contramano, bueno, Darragueira también es otra de las calles que se va a beneficiar con esta obra, y vamos a dejar con una solución definitiva toda esta zona. ¿No habrá que hacer algún control también en lo que es el tránsito posterior? Bueno, ahí estamos viendo con un plan también de seguridad vial, no solamente el control de tránsito, sino ver las manos de circulación, o sea, vos no podés cambiar las manos cuando tenés todas las calles rotas, pero una vez que las arreglás, que es lo mismo que va a pasar con Carrasco y 4 de Febrero... ¿Cuándo lo va a...? Ya, ya arrancamos con el... Porque hace... Ya se están colocando los carteles de Pueyrredón... Retomamos, ¿cómo quedaría Carrasco, 4 de Febrero y Pueyrredón? Después retomamos lo de... 4 de Febrero saliendo, igual que el sentido originario, y las otras dos entrando. Y las otras dos entrando. Por Redón, porque es Rodríguez y... Y Carrasco... Y Carrasco, bueno, estamos terminando de ver ahí, pero no hay otra, me parece que no hay otra que las dos entren, porque lo que queremos también armar ahí es una bicicenda para que los chicos tengan un camino seguro a los clubes, ¿viste? Al club esportivo. De todas maneras, por la característica, saltamos, pero por la característica, Pueyrredón no tendrá que tener un cuidado más especial que Carrasco? No necesariamente. Con algún limitador, algún tipo de cosas. Creo que tiene que usarse como una calle residencial, que no sea calle de tipo de uso de camiones y todo eso, porque la gente tiene una idiosincrasia distinta. Cuando vos vivís en una calle de tierra, entre dos grandes arterias, la verdad que los chicos están acostumbrados a andar en la calle, con poco cuidado, ¿no? Así que la idea es mantener Pueyrredón como una calle de tipo más residencial para vehículos de menor porte y Carrasco, como ya estamos acostumbrados a usarlas, ¿no? Volvemos al sector del hospital. Bueno, en realidad lo que hacemos ahí es reparar definitivamente, repavimentando en algunos casos y en otros casos haciendo nuevo 30 cuadras del barrio del hospital. Y a su vez a esta obra se le suma, si Dios quiere, y los santos nos acompañan. Sí. No, ya está licitada y ya está firmado el contrato. Arrancaría entre la semana que viene y la otra una empresa que ganó el bacheo de lo que es el camino del Bajo Alsina. O sea, desde el hospital Bernabé hasta la escuela de mujeres, el Figueroa Salas o Salas de Figueroa, tenemos el bacheo que hace la provincia de Buenos Aires para rehabilitar por el estado del camino, que es un camino que nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo. Porque todos sabemos el estado... El sector no es peligroso porque sabemos el tránsito de obreros que van ahí. Sí, es re peligroso. Y que realmente es un peligro. El acceso industrial es muy peligroso y por supuesto que continuando los baches lo hacen terriblemente peligroso. Sobre el acceso industrial nosotros pudimos hacer algún trabajo como para sacar el peligro más grave, pero la verdad que el trabajo es de fondo, con maquinaria que el municipio no cuenta, y son trabajos realmente muy caros. Fernanda... Que nos lo va a hacer la gobernadora. Tocaste un tema puntual que creo que Valadero desde hace varios gobiernos a la fecha le suena, pero nunca se puede concretar. Seguramente la parte económica debe influir. Cuando hablaba de acceso industrial, hace quizás también a todo lo que es el cuidado del asfalto urbano, que a veces no tenemos un acceso industrial para que después el asfalto urbano no sea consecuencia de la rotura que sufre por el tránsito pesado. ¿Está proyectado a futuro? Sí, hay un proyecto. Bueno, o sea, esto depende de si se consigue el plato. El clásico Camino de la Tortuga. No, exactamente. Tenemos presentado también ese proyecto. Obviamente todo esto, como viene financiado por provincia o nación, se enmarca en un plan provincial o en un plan nacional. Para mí la obra más emblemática es el Camino a Portela, por ejemplo, por una cuestión de que nos sentimos estafados con el camino durante mucho tiempo. Y bueno, lo he hablado con la gobernadora personalmente. Entonces ella me explica, me dice, tenemos 60 accesos a localidades como tu camino a Portela. Porque yo ando por los ministerios y me dicen Camino a Portela y estación de trenes, ¿viste? Porque a todos los machaco con lo mismo. Pero este año estamos trabajando con las rutas troncales, con la 51, la 41. Creo que la 41 va a ser autovía, o sea, va a ser doble mano. Y tenemos programado ya para 2018 arrancar con los accesos. Bueno, son cosas que uno también comprende, ¿no? Que más allá de que uno tiene su corazón acá y que está luchando para que salga todo para acá, tenemos una gobernadora que tiene 135 distritos y un presidente que tiene 2.000 y pico de municipios y que no están pensando solamente en nuestra ciudad. Que así todo, por supuesto, creo que hemos logrado muchísimas cosas. Porque, por ejemplo, este plan de mejoramiento central que lo firmamos con Nación, fuimos de los primeros 11 municipios del país. O sea, de 2.000 y pico de municipios fuimos los primeros 11 en poder firmar el convenio. Así que nos considera mucho, pero hay proyectos que son muy caros por la envergadura económica, pero además porque requieren de muchos estudios para que salgan bien, no de hidráulicos, de ingeniería y demás. La obra de Anchorena, ¿cómo está? Está quedando linda. ¿Qué hacías arriba en el pozo? Ah, no, pero eso porque andaba, viste, Néstor, Néstor siempre anda con una cámara y yo quería ver... Le contamos a la gente de la imagen que se la ve, te vean. Adentro del pozo del agua. Adentro del pozo del agua. No, porque yo quería ver la válvula que habían colocado, ¿viste la válvula vieja lo que era? Era un espanto. Entonces yo quería mostrarle a la gente de qué estábamos hablando cuando cambiamos las cañerías de Anchorena, porque todo el mundo dice, ay, que es una obra para el centro. Bueno, nada, esto no es para el centro, es para todos. Hubo sectores que se quejaron por eso, ¿no? ¿De qué? O sea, de que por ahí se afrontaba demasiado el centro cuando había necesidades periféricas. Bueno, pero esto tiene que ver con un machaqueo político en medio de una campaña electoral. O sea, que si uno gobierna para los ricos, ¿qué es gobernar para los ricos? Hacer una universidad, hacer dos jardines de infantes, hacer una obra en el centro que vamos a llevar todos a los chicos, hacer un club de innovación en la Plaza Colón donde vamos todos para que nuestros hijos, desde el más pobre hasta el más rico, puedan agarrar un dron, tener acceso a una impresora 3D que nosotros no tenemos. ¿Qué es? Apuntar al hospital. Escuché una barbaridad de caros y que la verdad me dio vergüenza. Que están haciendo un hospital para ricos, un hospital para pobres. Sí, en el spot de campaña. ¿Qué estúpido estamos hablando? ¿Qué es un hospital para ricos, un hospital para pobres? Por favor, cuando un hospital que estuvo 20 años sin que se le hiciera nada, que tenía una red de gas que podía haber explotado tranquilamente, que uno tiene que ver cómo estaban los cirujanos con las camillas, te juro que daba miedo, parecía una parte de una película de terror. ¿Qué estamos hablando? No engañemos más a la gente y menos a los pobres, porque los pobres no son ignorantes, pueden ser pobres, pero son dignos y entienden perfectamente cuando les decimos la verdad y cuando les mentimos. Entonces, uno escucha cada pavada realmente. Eso apareció en el spot de campaña. Pero yo lo escuché y dije, pero ¿qué le pasa a este hombre? Tendría que quedarse disfrutando de su jubilación por invalidez, porque realmente, ya no estamos diciendo tantas pavadas. Bueno, ahora me voy al hospital porque ahí estamos con otra buenísima noticia. Yo te digo que tenemos un ángel que nos está guiando porque las cosas que se vienen dando son increíbles. Ahora tenemos, vamos a firmar, ya firmamos el convenio para tener el SAME en Varadero. El SAME es el Servicio de Emergencias Médicas de la provincia. Así que conseguimos una ambulancia más a la nueva que nos mandaron el año pasado y más capacitación para el personal y todo el equipamiento y la ropa y además aportes para sueldos de parte de la gobernadora. Así que estamos felices. El que criticó, perdóname, ya que estamos con el hospital, justamente fue Peteco Morales el lunes. Porque no tiene más que hablar, Peteco también, otro. O sea, que se dedique a su proyecto familiar. ¿Qué puede decir del hospital Peteco Morales? ¿Qué puede decir? Que se enoja con un médico, que se enoja con el otro. Porque él está dedicado a ser concejal con su esposa, me parece perfecto. Pero que, dígala, o sea, tenemos que hacer política. Estamos en el medio de una campaña electoral, esto está claro. Y tenemos que buscar a ver con qué pegar. Ahora, creo que el hospital me parece que no es ya motivo de pegar. O sea, cuando nosotros arrancamos la campaña... El otro día dijo que tenía un gobierno de inútiles. Bueno, sí. Que fallaban concretamente los funcionarios. Sí, bueno, está bien. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Cada uno puede decir cualquier cosa. Imagínense qué Peteco hizo del hospital su campaña política cuando yo fui candidata con él hace... ¿Cuánto hace que está Peteco? Cuatro años. Ahora se le acabó el hospital. Porque, ¿qué puede decir del hospital? ¿Cómo está la cocina que pidió el pedido de informe cuando estaba Carosi y había cucaracha por todos lados y hoy tenemos una cocina nueva? ¿Qué puede decir del hospital? Que no tenemos equipamiento, que no tenemos servicio, que no tenemos pediatra, que no tenemos traslado, tenemos hasta un neonatólogo. Entonces, lógicamente, tendría que buscar a alguno para pelearse con el doctor Davio, con el... ¿A quién le va a echar la culpa? A los funcionarios. Te dice que este es inútil, que el otro... Pero la realidad es que el que usa el servicio del hospital se da cuenta que el hospital cambió muchísimo y para bien. Porque ese es nuestro gran... O sea, nosotros como dije de gestión tenemos, por un lado, el hospital, que es la salud pública, y por otro lado, la educación, que es la educación pública, obviamente. Así que, bueno, cada cual buscará... ¿Por qué decías o mencionaste recién lo de resolver la cuestión familiar? Digo, Peteco, o sea, hoy tiene un proyecto familiar porque él es primer candidato, su mujer es segunda candidata a la misma lista, y como cualquier político tiene que hacer campaña. Entonces él, además, digamos, de su proyecto político, tiene un proyecto familiar. Fernanda, un tema que fue recurrente también durante esta campaña, que todavía no terminó, pero bueno, está en la parte final, es en relación al aumento de tasa que va a haber hacia futuro. Pero ya tiene ideado porque han hablado de porcentajes del 80%. ¿Quién dijo esa pavada? Lo han dicho acá. Bueno, lo han dicho. A ver. He hablado con todos, he hablado con todos, por eso no... Como periodista, usted tiene la responsabilidad de que lo que han dicho se corrobore y se verifica. Bueno, pero a ver, puede haber un proyecto, eso no quiere decir que... No, no hay ningún proyecto, no hay ningún proyecto. De hecho, se pidió la prórroga, como todos los años, para el presupuesto, porque todavía la provincia no mandó cuáles son los... O sea, el presupuesto municipal básicamente se arma, se conforma con los ingresos propios municipales y lo que demanda provincia es de coparticipación. Todos los años provincia dice coparticipación, se estima que va a llegar tanto y sobre eso se hace el presupuesto y todavía no llegó porque todavía no terminaron de hacer la presentación provincial, como ocurre todos los años. Así que hemos pedido una prórroga. Y lógicamente, el tema del aumento de las tasas, o sea, tiene que ver con una ecuación municipal, pero la realidad es que nadie va a hacer ningún aumento de locura porque es contraproducente. ¿Está ideado en el presupuesto municipal o llevado de la mano de la inflación que dé el INDEC en líneas generales este año? De ambas cosas, es como una conjunción. Y lo que se prevé de aumento de municipales y todo lo demás. Como se hizo el año pasado, o sea, este año no ocurre nada distinto de lo que pasó el año pasado. Bueno, uno de los candidatos que estuvo aquí la semana fue Rodolfo Lacabán, el del socialismo. ¡Oh, qué va a decir! Que viene el reajuste, ese esto, que lo otro, no pasa nada. La verdad es que la gente no cree más en esas cosas. ¿Sabes lo que pasa, Fernanda? Porque el mensaje es que cambiemos, no tenga la mayoría. Ya la tenemos, decirle que llegó tarde, porque ya la tenemos. Nunca tuvimos problema para votar nada. Porque además hablamos con la gente, consensuamos los proyectos, no estamos para venir a imponer nada. Y tenemos incluso, a veces hasta dentro de nuestro propio bloque, hay algunos que dicen, mirá, che, a mí esto no me gusta. Bueno, no los voten. La democracia se genera así, con consensos, con diálogos. Mirá, ahora tenemos un proyecto súper interesante que el INTA quiere hacer una casa autosustentable en el vivero. Ah, te doy una primicia. El vivero municipal, al cual creo que ningún periodista le dio bolilla. Les voy a poner un uno en eso. Vayan a verlo. Viene la ministra de Desarrollo Social de la Nación a ver el vivero municipal de Varadero. Cómo logramos desarrollar, junto con el INTA, con Argentina Trabaja, con Espacios Verdes Municipales, una revalorización y una puesta en marcha del vivero municipal en tan pocos meses. Viene ahora Carolina Starley, en la semana del 23 de octubre, a ver el vivero municipal. Me fui por las ramas. Viste que hablo de tantas cosas que me pierdo. Estabas hablando de... Ah, bueno, te contaba que, por ejemplo, ahora tenemos dos proyectos que son reimportantes para la ciudad. Y que yo podría salir a anunciarlos, decir esto. Y a mí me gusta que todos participen y que todos se hagan... O sea, que se hagan parte del proyecto. Esto que ocurrió en el hospital es mágico. Que uno aporte un equipo para hacer las radiografías panorámicas. Una chica de Varadero, Julia Ramírez, porque se enteró que nosotros estamos con los brazos abiertos para recibir. Y que Lilian Peralta, desde hace un año, esté trabajando en el Garraham y trayéndonos todos los papelitos que hay que firmar esto, que aquello, que lo otro para conseguir la cosa del quirófano. Que las pelucas de Varadero digan, hacemos una caminata solidaria donde fueron más de mil personas para hacer una sala de oncología. O sea, Varadero va a crecer en tanto y en cuanto nos pongamos todos con el mismo objetivo. O sea, que nos podamos sumar y ser parte de esta generación que la verdad que está cambiando la ciudad y está cambiando el país. Y no estamos hablando de la generación de los 40. Estamos hablando de la generación desde la chiquita Milena, que capaz que le cambie el nombre porque siempre se lo cambio, que me fue a ver esta semana con un boletín casi 10, después superó un diagnóstico terrible de chiquita. Hasta el abuelo que está yendo a la universidad porque quiere seguir aprendiendo. Este es lo que nosotros, nuestro objetivo y nuestro trabajo como equipo, no solamente de gobierno, sino de ciudadanos que queremos una ciudad mejor. Entonces cuando, por eso estoy un poco enojado, cuando escucho estas barbaridades que tienen que ver con que esto para rico, esto para pobre. Acá estamos todos en el mismo barco. Y nuestro objetivo tiene que ver con que nuestros hijos y nuestros nietos estén mejores. ¿Qué es gobernar para un sector? Cuando vos te pones a ver todo lo que logró Varadero, no el municipio, no el gobierno de Varadero, todo lo que logramos los varaderenses en estos dos años. Que tenemos una universidad que no estaba, que tenemos dos jardines de infantes que no existían, que tenemos un hospital que es envidia de muchos médicos que no están en el hospital. Que lo hicimos entre todos, porque no lo hizo la intendente. La gente siempre me agradece y me felicita y yo no me canso de decirle que no soy yo. Que somos todos los que decidimos de una buena vez decir, bueno, hay que salir. El registro civil, por ejemplo, que es el ejemplo claro de decir, muchos dicen, ¿y qué pasó y hay alguno preso? La verdad, yo no conozco la causa. Y no quiero seguir revolviendo el pasado, porque tenemos que mirar para adelante. Hay que dar una vuelta de página y mirar para adelante. ¿Y el resto qué puede decir? Porque el que no se quiera montar a este proyecto que tiene que ver con tener una ciudad mejor, donde todos aporten, donde todos se sientan parte, ¿qué puede decir? Y que tenés un funcionario inútil, que gobernás para los ricos, o sea, son mensajes que tienen que ver un poco con ese pasado, donde uno no busca innovar, donde uno no busca tener optimismo, sino ver todo el medio vaso vacío. Y por supuesto hay un montón de cosas para hacer y para mejorar. A eso te iba a preguntar, porque uno te escucha a vos y nos pinta todo como que está todo bien. Vos escuchás a los otros y es como que está todo mal. Y después vas a un día de elección y ves que la sociedad argentina está tan atomizada, ¿no? Porque un 30% para un lado, el otro 30% para el otro, el otro 30% perso en un montón de cosas. Si no mejoramos eso, estamos complicados, me parece, ¿no? A ver, a mí la verdad que si la sociedad argentina está fragmentada en un 30% acá, otro 30% allá, otro 30% en otro lado, a mí no me parece mal, porque es parte de la ideología y es muy difícil que todos pensemos de la misma manera. Y por eso cuando uno genera un proyecto de gobierno, también incluye gente que piensa distinto. Y también se aceptan aportes de gente que piensa distinto. La realidad yo creo que la grieta cada vez es menor, o sea que la gente empieza a darse cuenta de que no se puede vivir ni esperando que vuelvan los que estaban, ni que se vayan los que están, digamos, sino que hay que vivir el presente. No estoy criticando a los que estaban ni a los que vendrán, por supuesto. La gente yo creo que hubo, por supuesto, una parte de la población que quedó dolida con la elección porque siente que se quedó afuera de un proyecto de país y que hay un proyecto distinto al cual le desconfiaba mucha gente y que hoy se da cuenta que ese proyecto distinto de país es distinto, pero no es ni peor ni mejor, o sea, para muchos es mejor y para otros no, pero la realidad es que es el presente que tenemos y que no está tan malo, yo creo que está bueno. O sea que hoy uno cuando empieza a ver cómo el país se empieza a mover, que las cosas empiezan a mejorar, que pasamos una crisis sin que estalle el país otra vez, que por supuesto hay medidas que son difíciles y que tenemos que afrontar entre todos porque lógicamente los cambios generan una incomodidad y generan un esfuerzo extra, pero también creo que se ha demostrado en este poco tiempo que se puede tener un país en serio, que se puede pensar en algo que sea sostenible en el tiempo y que todo dependerá de lo que venga a ocurrir en los próximos años. Pero la realidad yo creo que hay mucha gente que ya no está pensando en la política como blanco-negro, sino está diciendo, bueno, este es el presidente que tenemos, esta es la intendenta que nos tocó, y como que al principio muchos han dicho, uy, yo con esta no quiero saber nada. Y hoy se acercaron a traer un proyecto y les abrimos las puertas, aunque no sean funcionarios, estoy hablando del ciudadano común, y nos dimos cuenta que mucha gente lo que en definitiva quería era hacer un aporte a la comunidad y sentirse parte de que las cosas pueden mejorar con el granito de arena que pone cada uno, ¿no? Algo que decía Jorge recién y que también ha sido un poco estrategia de campaña en las últimas elecciones, ha sido el tema del trabajo en Varadero, teniendo en cuenta lo que ha pasado, y muchos han manifestado como que, bueno, de tu parte había sido, si se quiere, poca la repercusión mediática que habías dado en declaraciones, ¿cuáles iban a ser tus propuestas a futuro con respecto al trabajo? Digo, ¿cómo lo analizás vos a eso? Bueno, por supuesto que tuvimos una noticia terrible que fue el cierre de Atonor, una empresa que venía con problemas de hace tiempo, porque también en ese spot de campaña, que viste, uno se indigna también, porque Germaí no cerró con nuestra gestión, Germaí cerró con la política de precios cuidados, y hemos estado sosteniendo a toda esa gente, estando al lado, acompañando, ahora tenemos audiencia el martes con las jueces, creo que se va a resolver el tema de Germaí, gracias a Dios, pero todavía no está, y a mí no me gusta hablar de lo que todavía no está. Magnifresh, hemos trabajado conjuntamente con Edén para cambiar el transformador de Alcina, porque Magnifresh se quemó y no volvía a Alcina, sino le cambiamos el problema que tenía de energía, que venía desde hace años con el problema de energía, ya está resuelto. O sea, fue un problema eléctrico lo que... No, 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 no tiene nada que ver con... La empaquetadora. Sí, la de fruta, la empacadora. Sí, sí, es empacadora. O sea, a mí de por qué se generó el incendio, ellos tenían un problema con la tensión eléctrica, porque les bajaba la tensión y no podían funcionar con el proyecto de ampliación que tienen, que es también de plantas de cámara frigorífica. Bueno, ahí tenemos ya Magnifresh funcionando. Te cuento, por ejemplo, que desde junio a hoy, Varadero generó en fábricas 76 puestos nuevos de trabajo. Entonces no es que no estemos trabajando. Obviamente nadie hubiera deseado que ocurriera lo que ocurrió, pero desde que ocurrió eso, permanentemente hemos estado trabajando en las medidas, en las posibilidades, porque estamos hablando de empresas privadas. O sea, no estamos hablando de que el intendente decidió despedir a 200 personas. Estamos hablando de empresas multinacionales que toman sus decisiones en ámbitos distintos a las del Estado. Cuando hablás de la creación, hablás de privado. Sí, sí, sí. No de del Estado. Entre Granix, que está ya terminando el montaje de su línea de producción y va a tomar más gente, Maro, alguna metalúrgica, que no quiero decir mal el nombre, e Ingredion, que también tomó algún personal. O sea, desde junio hasta hoy, Varadero ya generó 76 nuevos puestos de trabajo. Entre las mismas empresas, digamos, que tuvimos el conflicto en marzo, ¿no? Sí, sí. Dentro de las mismas empresas que teníamos. En el medio también hay posibilidades de erradicación de otras empresas que llevan su tiempo y una de esas es la posibilidad de que Atanor se venda a otros inversores. Entonces, si nosotros logramos terminar el tema del parque industrial, que fue un desastre el expediente como estaba y que lleva mucha burocracia, pero que estamos muy cerca de terminar. Trabajar mucho con empresas más pequeñas, metalúrgicas, porque estamos en una zona muy interesante, lo que es el polo industrial Zárate Campana y el crecimiento de Toyota, porque Toyota ha creado 350 puestos de trabajo este año, que obviamente siempre es noticia el avión que no aterriza, pero todos los que despegan no estamos viendo, ¿no?, qué es lo que está pasando. Entonces, lógicamente, se ha dado una reconversión del mercado laboral, que ahora está estabilizado y está creciendo, están generando puestos de trabajo todos los días, que es nuestra, por supuesto, mayor aspiración. O sea, nosotros necesitamos que Varadero pueda generar unos 500 puestos más de trabajo genuino, aún de gente que no tenga gran calificación laboral. Y esto te estoy hablando de los puestos estables que se generaron sin hablar de los de la construcción, porque la obra pública que tiene el municipio de Varadero ha generado por lo menos 100 puestos de trabajo estos últimos meses. De todas maneras, no es un puesto demasiado... No es estable, no es perdurable en el tiempo y por eso no te lo incluyo en el primer análisis. Te voy a hacer una pregunta sobre un tema emblemático de tu campaña en Carrera de la Municipalidad, el cual fue difundido por muchos medios, fue parte de, creo que de algún spot, el tema del basural. El basural. Dos años y es como que, no sé si se ha trabajado, pero... ¿Fuiste al basural? No, no, he pasado. Ah, ¿viste, viste? Tengo que reconocer que pasa el recolector. La semana pasada anduvo bastante mal, pero pasa. Y es cierto, hubo problemas en algunos barrios. Sí, bueno, venimos con 20 días de paro de los muchachos preelectorales, pero ya está resuelto. De todas maneras, Fernanda, escúchame una cosa, el hecho del basural sigue estando más allá de que haya mejorado, del cual lo debo reconocer, porque no está por lo menos tan visual como está, pero el problema existe. Estamos tirando la basura bajo la alfombra. Bueno, ahí hay un tema que a partir del año que viene vamos a tener que tomar alguna decisión con el tema de la basura, porque va a venir la bajada de cierre de los basurales a cielo abierto. Varadero es uno de los peorcitos, te digo. Lo que hicimos durante este tiempo fue mejorar para pasar a vertedero controlado. Digamos, el basural de Varadero era un campo donde íbamos todos, tiramos, no sé, un muerto y se desaparecía ahí. No sé, yo siempre he dicho, podés tirar, no sé, un residuo atómico que nadie se entera porque no había control, no había nada. Lo que hicimos fue hacer de que ese vertedero sea controlado, se puso una casilla, se puso luz. Una denuncia hace poco, no me acuerdo dónde la vi, de algunos que habían tirado barros de Donto, algunos barros... Algunos siempre se pueden escapar, pero ¿sabés qué? No es que tiran las empresas, sino que a veces las empresas contratan un volquete y el volquete lleva, no era barro, era cuero. También se hizo la inspección pertinente. Bueno, en eso se pudo ir avanzando. Por supuesto que de ahí a generar una línea de... Creo que vamos a hacer algo en conjunto con San Pedro, hay que regionalizarlo porque es muy costoso mantener esas plantas de separación de residuos. Por el volumen de recolección que no da para que sea rentable. No, rentable no va a ser nunca, la realidad es esa. Pero bueno, en el medio también estamos... Nos encontramos... Tiene que estar el Estado para intervenir y solucionar el problema. Claro, pero también nos encontramos con una ciudad que no tiene nada de conciencia con los residuos, realmente. Viste que hemos empezado todas las campañas de separación en origen de las cosas más sencillas para ir llegando a separar orgánico e inorgánico. Igual la gente, la verdad, que no tiene conciencia. La gente cree que es sacarse la basura dentro de la casa, meterla abajo de la alfombra. No de la casa, sino de la vereda, ¿no? Porque, bueno, con los bolquetes ahora estamos haciendo una compra nueva de bolquetes. Es una solución y no tanto porque se usa muy mal el bolquete. El bolquete hay que usarlo con la tapa cerrada. No hay forma de que el vecino entienda que no se le puede poner piedra, de que no se le puede poner brasa de la parrilla del domingo porque se prende fuego. Nos falta mucha, mucha educación cívica en este aspecto. Pero bueno, creo que el año que viene ya vamos a tener que tomar una decisión de, más allá del mejoramiento que se viene realizando, es estructural, ¿no? Está bien. Un tema que ha desaparecido prácticamente del comentario en general, y vos hoy hacías mención de que se ha instalado ahí en la tribuna de la Plaza Colón, el tema del puerto de ultramar. ¿Eso quedó terminado, ese proyecto? Mirá, el tema del puerto de ultramar que a nivel municipal, digamos, teníamos a Graciela Unziker trabajando en el tema, la hemos pasado a producción, porque le cuento a la gente. El día que yo entré a las tribunas, que teóricamente era de la comisión del puerto de ultramar, me la encuentro a Graciela, apichonada así, muerta de frío, en un lugar deprimente, todo chorreado de agua porque se llueven, se llovían las tribunas, con un calefactorcito viejo, que no tenía ni un teléfono, ni una computadora, con lo cual difícilmente pudiera avanzar en algo. Entonces hablé con Graciela y le digo, mirá, Graciela, la verdad que vos te estés acá, muriéndote de frío, sin computadora, sin un teléfono, no tiene ningún sentido, ni para vos, como empleada municipal, porque la verdad que es una condición indigna estar en ese lugar. El día que llovía había que entrar chapoteando adentro y mucho más para el proyecto en sí porque no tiene forma de avanzar desde ese espacio. O sea, desde el espacio en sí, obviamente que el proyecto no tiene que ver con un espacio, sino con gestiones. Bueno, hablamos con Graciela y llevamos toda producción. Incluso está la maqueta, hay que colgarla en un buen lugar y demás. La realidad es que todavía no sabemos qué viabilidad tiene el proyecto, más allá de que todos queremos que se realice, que es un sueño para Varadero. Yo lo que hice hace poco, tuve una entrevista con el Ministro de Transporte de la Nación, con Guillermo Dietrich, y justamente uno de los proyectos que le llevé fue el del puerto de Ultramar, porque lo que se hizo con el proyecto del puerto fue mucha inversión en los estudios y sería bueno que por lo menos podamos saber la verdad. ¿Es viable? ¿No es viable? Y sobre eso a ver cómo se puede avanzar. Así que está en el Ministerio de Transporte de la Nación el proyecto. Los últimos estudios que habían estado vía planificación federal por vialidad nacional no los podían encontrar desde el Ministerio. Así que lo dejé en manos del Ministro justamente a ver que hable con las consultoras que han cobrado millones de pesos para esos estudios, para ubicarlos y tener una traza clara con el Estado, con la Comisión de Puertos que ha trabajado muchísimo. Yo me acuerdo también que he estado tipeando y adentro también ayudando como ciudadana sin ninguna función para que esto se lleve adelante. Así que por supuesto que es nuestro gran proyecto. Te hago dos cortitas para el final. Danilo ya me quiere cortar. Sí, yo me tengo que ir a saber. Te hago las últimas cortitas. Se me breve. El adefesio ese que heredaste, que lo debo reconocer, del tema del puerto, del estacionamiento de embarcaciones acá sobre donde hubo el desvío en el camino de la costa. ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación está en que vendimos algo como municipio, no vendimos. La gestión anterior vendió, yo no tuve nada que ver. Vendió como un bien municipal, algo que no era municipal. O sea, es municipal, pero está a nombre del Automóvil Club Argentino. Nunca se hizo la escritura. El que lo compró dice, yo cumplí, pagué, quiero la escritura. Y voy a hacer el club ese de barcos. Y estamos ahí con el tema del Automóvil Club, porque si no hay que hacer una prescripción... ¿Veinta añal? Sí, no es veinta añal, es administrativa. Porque nos prometieron del Automóvil Club que en la próxima reunión están firmando la devolución del inmueble a la municipalidad, porque en su momento tenían el cargo de hacer una construcción que no hicieran. La segunda, el otro día Carosi habló sobre... Pero no lo puedo sacar a este hombre porque no hemos cumplido como municipio. Está bien. El otro día habló sobre el pedacito de pavimento de Alcina que se estaba rompiendo todo porque había estado mal hecho. ¿Qué tenés para contestar? Mirá, puede ser que esté mal hecho, lo que le tengo para contestar es que el proyecto lo hizo su gestión. O sea, cuando esta gestión, primero, no tiene nada que ver Carosi acá, ni tiene nada que ver Fernanda, que esto quede claro porque es una obra provincial donde el municipio no intervino para nada. No fue como la primera parte que está toda rota, donde la licitación la hizo la municipalidad. El municipio tampoco tenía el controlor, el municipio hace... No, no, ni controlor ni licitación, porque ahí no fue un convenio con la municipalidad. Ahí vino la provincia, hizo la obra. Ahora, ¿qué obra hizo la provincia? La que proyectaron ellos. Lo que puede estar mal ahí es el proyecto. Pusieron un proyecto de pavimento con 5 centímetros de una ruta. Que seguramente en su momento cuando Carosi negoció, le habrán dicho, te hacemos esto para que llegue el asfalto, no para que dure. Y lo que hizo la provincia fue... Esa obra ya estaba licitada, lo que hizo la provincia fue poner la plata y continuar la obra y controlar que se haga lo que decía el pliego. El pliego que habían hecho en el gobierno de Scioli. Entonces que no se haga el distraído, el señor ex intendente municipal. Pero la primera parte del camino que vamos a arreglar ahora, que es un desastre, si ahí intervino la municipalidad, porque él después me hace una denuncia a mí, sabiendo que nada que ver, porque... Si la municipalidad no pasó ese expediente. Me siga denunciando, no tengo problema. La grieta sigue estando. No, más barco, sin hablar, ¿cómo no vamos a tener grieta? Me dejó una municipio fundida y se viene a dar clase de catedrático hacendado. ¿Pero de qué estamos hablando? Lógico que hay grieta. Fernanda, tenemos pensado nosotros el martes hacer un debate entre los candidatos. ¿Cambiemos o va a participar? Sí, calculo que sí. Yo no puedo, me encantaría. Está bien, estamos invitando a los primeros candidatos. No estaba al tanto, pero siempre hemos participado en los debates. ¿Vos tomás el compromiso que venga tu candidata o lo tenemos con la conciencia? No, no, yo no estoy en campaña. Yo te digo que estaría buena. Bueno. Danilo, vos sos el dueño del espacio. Yo me metí, te agarro el camino y no paro. Creo que lo último es, bueno, no sos candidata, pero sos la intendenta de la ciudad. Digo, ¿qué le decís a la gente que vota el próximo domingo? A la gente le digo que si quiere ser parte de todo esto que estamos haciendo, si se siente parte, si se siente identificada con nuestra gestión, con estos cambios que nos hemos propuesto para Bradero, que nos dé, necesitamos su voto. O sea, nosotros necesitamos que la gente nos respalde con el voto. Necesitamos salir de esta cuestión de que vemos ese medio vaso vacío, que por supuesto está y que es lo que estamos mejorando, porque si no existiera no tendríamos nada que hacer. Pero con una mirada de futuro, con una mirada de buscar el mejor lugar para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos, creando una ciudad en la que todos estemos felices de vivir, una ciudad que empiece a generar cosas que no tenía, como la universidad, a una universidad que pueden ir todos los chicos porque es absolutamente gratis, que piensen en la innovación, en nuestros talentos, en despertar, a los chicos que no tienen una posibilidad de estudio, saber que hoy tienen al alcance de la mano un montón de cuestiones que antes no tenían y que uno no tiene por qué ser rehén de la cuna en la que nace. Yo vengo de una familia donde mis padres no pudieron estudiar, teníamos una casa que construyó mi padre con la mano y lo único que me pidió, nos exigió, casi con el cinto, te diría que estudiemos y que tengamos la posibilidad de progresar. Y esa es la otra cuestión. La gente tiene que saber que el techo se lo pone uno mismo en la vida, que no hay que estar pendiente de un estado que dé y que dé porque ese techo que te pone el estado que te da es muy bajo. Entonces uno queda preso de esa situación. Todos tenemos que hacer el esfuerzo de generar un país mejor saliendo adelante, ¿cómo? Llevando a nuestros chicos al colegio, educándolos, cuidándonos entre nosotros mismos y, por supuesto, con el esfuerzo del trabajo, que es lo único que nos saca de las situaciones difíciles. Fernanda, ¿tenés expectativa en aumentar la cantidad de votos? Porque me parece que en las PASO todos estuvieron por debajo de las expectativas, ¿no? No, la verdad que nosotros no teníamos mucha... Pero había hablado con alguna, ha llegado a Cambiemos y pensaban en 9.000, como el Carosi que pensaba en 5.000, como Morales que pensaba en 4.500. Nosotros en las PASO del año anterior tuvimos 6.000 y pico de votos y en esta 7.800, con lo cual para mí las expectativas están cumplidas, como así también en las generales del año anterior tuvimos 9.000 votos y en esta queremos 10.000. Pero bueno, esto depende de la gente. Yo creo que uno no tiene que hacer ninguna futurología porque la gente de Varadero ha demostrado saber votar y vota muy bien la gente de Varadero. Una de las cosas que me llamó la atención el otro día, termino, Danilo. Sí, por favor, porque me matan del otro lado. Que Cristina haya sacado en Varadero 7.200 votos me llamó la atención con relación a que a Carosi que sacó 3.500. Solamente uno es... Bueno, eso es parte de lo que te estoy diciendo. La gente en Varadero sabe votar desde hace años. O sea que la quiere a Cristina la gente en Varadero. Sí, puede ser que la quiera a Cristina. Obviamente si la votó es porque la quiere más cuando vota a un candidato cortando boleta. Y fíjate que si sacó 7.200 votos y repartió votos en otros sectores que no era justamente el carosismo, es porque sabe votar. Sea un sector interno de unidad ciudadana, sea otro sector del peronismo y del mismo Cambiemos. Porque también hubo votos que eran Cristina con Cambiemos. Porque la gente busca el candidato y busca a quien le da la confianza de que va a ser el mejor gobierno. No te pregunto más. No hablamos más. Sí, nos peleamos. Gracias por haber venido. Viste que tuvo la fiesta del mate hoy, empezó acá la fiesta del mate. Sí. Yo tengo fiesta todos los días del mate. Quiero decirles y para ser respetuosos de todos los oyentes hemos recibido una infinidad de llamados y de mensajes. La intendente se va a llevar ahora algunos de los mensajes, los que son reclamos puntuales para que los pueda evaluar. Así que agradecerte por haber venido. Bueno, y un muy feliz día a todas las mamás. De la ciudad, ¿no? El domingo. Gracias por estar con nosotros. Y a las familias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. La intendente Fernanda Antonijevic pasó por la mañana de Contacto Directo. Y ahora si me quitas la ilusión Estás escuchando Chando Pro Contacto Directo En primavera 2017 2017 2017 2017 2017 2017 ¿No? 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 Gracias.